Hola, ¿qué tal? Los saluda de nueva cuenta Cristal Mendivil aquí en Global Energy TV. Este martes 14 de abril tenemos mucha información a pesar de la pandemia del coronavirus y sus efectos en nuestro país y a nivel mundial. Seguimos generando información del sector energético para ustedes. Estas son las noticias. En un acuerdo histórico para la industria petrolera global se dio por concluida la negociación que durante días estuvo detenida al no tener la aceptación del gobierno mexicano. El ministro de Petróleo y ministro interino de Electricidad y Agua del estado de Kuwait, el doctor Khaled Alfadil, anunció que finalizó el acuerdo de los miembros de la OPEP para reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles de petróleo por día a partir del 1 de mayo de 2020. De acuerdo con el ministro de Petróleo de Irán, se aceptó la propuesta mexicana para reducir únicamente 100 mil barriles diarios respecto a los 400 mil solicitados inicialmente. Por su parte, Rocío Nale, secretaria de Energía y quien liderará las negociaciones, agradeció el apoyo de los países de la OPEP en la reunión extraordinaria. De acuerdo con un reporte médico del personal de la plataforma Adcatuna Alfa de Pemex, en la sonda de Campeche, cuatro trabajadores petroleros fueron trasladados a tierra tras presentar cuadros febriles y síntomas de COVID-19. De igual manera, se informó que al menos 21 obreros a bordo presentan sintomatología similar, entre ellos el médico de la instalación, por lo que piden que sea reemplazado de manera inmediata para mantenerlo en vigilancia. Hasta el momento, Petróleos Mexicanos no ha emitido ningún comunicado sobre los trabajadores que fueron trasladados a tierra con síntomas de coronavirus. Sin embargo, versiones del personal que permanece en la plataforma indican que sus compañeros con sospecha de infección fueron trasladados al Hospital Regional de Pemex en medio de un fuerte protocolo de seguridad e higiene. Asimismo, se encuentran preocupados por la posibilidad de que al menos 40 colegas hayan contraído la enfermedad por el contacto que tuvieron con quienes fueron enviados a tierra. Como respuesta ante una situación de más contagios en la industria petrolera y tomando en cuenta que la continuidad de las actividades del sector energético nacional es crucial para la economía del país, algunas compañías han emprendido ya acciones decisivas, como SCAP México, que ha incorporado un test para la detección de COVID-19 basado en inteligencia artificial con un grado de precisión del 91.3% clínicamente validado, pues cuenta con el respaldo de más de 3 millones de test aplicados en 180 países y la concordancia en cuanto a resultados de 9 de cada 10 doctores. En el marco del panel estrategias financieras para enfrentar la crisis que se nos viene de la primera expo petrolera virtual organizada por Oil & Gas Alliance, el director general de DIABA, Sergio Aceves, aseguró que cada vez es más urgente que se concrete, publique y tomen decisiones respecto al programa para el sector energético que el presidente López Obrador anunciará. Sergio Aceves explicó que en el sector energético cualquier proyecto que se planee no puede dar resultados de un día para otro, pues requiere de un tiempo de maduración. Por ello, insistió en que entre más se demore la publicación de este programa, independientemente de que guste o no, será más difícil lograr que tenga impacto en 2020. Con el objetivo de seguir impulsando el esquema de empleo en la zona del sureste del país y después de una primera fase de trabajo, Oseamara, empresa filial de Grupo CEMSA y la empresa de origen canadiense CHC Helicopter reafirmaron su compromiso de trabajo, en el que se busca que las acciones realizadas se reflejen positivamente en la economía del sector energético y hagan crecer la línea de transporte aéreo en la región. La información al momento, gracias por estar con nosotros. Si quieren estar bien informados sobre todo lo que sucede alrededor del sector energético, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Global Energy TV y también estamos en redes sociales. Síguenos. Transportes Aéreos Pegaso es líder en servicios de vuelos costa afuera a plataformas petroleras, transporte ejecutivo y de carga. Con una combinación única de artesanía y última tecnología, los helicópteros de transportes aéreos Pegaso redefinen el paradigma del vuelo.